Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo. Hoy vengo a hablaros de temas relacionados con la grabación de audio y de música. Un amigo hace poco me pasó un enlace de Positive Grid para descargar gratuitamente el Vias FX2. Me parece que esto solo dura un mes, durante el mes de abril. Parece ser que lo hacen de forma anual o algo así. Y he decidido hacer un pequeño análisis o ver cómo funciona, qué tal está. Intentaré no compararlo mucho con el Amplitude V5 para no... Bueno, ya sé lo que dicen, las comparaciones son odiosas. Y ver qué tal está. La idea sería yo tener dos presets listos y ir explicando las funciones que tienen, cómo va. Y qué me parece al final el curso no tengo. En cualquier caso, espero que os guste y dentro intro. Bueno, aquí estamos con el Cubase y con el Vias FX2. Como os he dicho, es una especie de suite donde viene todo en uno. Si veis aquí, en la Signal Chain, puedes poner Dual Signal Chain o Single. Yo siempre uso Single, es más sencillo, más fácil. Prueba de tontos, donde tienes tu pedal guard, el amplificador, la pantalla y aquí un loop de delay, que no estoy usando ahora mismo. He puesto un amplificador clean, sencillo, para empezar. Y bueno, os voy a explicar un poco las diferentes partes del software, digamos, del plugin. Aquí, a la izquierda, a ver si ve que tengo un compresión, un maximizador y un pequeño ecualizador. No le hagáis caso, solo fijaos en el Vias FX2. Y básicamente, tenemos primero, aquí, la entrada. Esto normalmente no lo toquéis, ¿vale? Esto no hace falta que lo toquéis. Si necesitáis más volumen, pues como digo, metéis un compresión maximizador o vais a la Mix Console. Pero normalmente esto no lo toquéis porque os puede dar problemas de clipeos, saturación y demás. Pero bueno, esto es la entrada, la entrada de volumen, volumen de entrada, ¿verdad? Y el volumen de salida. Aquí tenéis un pequeño ecualizador, ¿vale? Con diferentes opciones. Yo a esto no suelo tocarlo mucho porque si ecualizo, ecualizo directamente con un ecualizador aparte. O con mucho toco los knobs del amplificador. Aquí tienes una función que me ha parecido curiosa. No me parece tampoco muy espectral, pero bueno, está bien que esté, es interesante. Es Guitar Match, ¿vale? Lo que hace es cuando tienes la guitarra conectada, te va a preguntar qué tipo de guitarra tienes. Si son handbuckers, si son single coils, si son P90 y demás. Y va a ir haciendo una serie de pruebas para mirar la respuesta en frecuencia de tu guitarra. Y digamos que adaptar el software, o el plugin en este caso, mejor dicho, a tu guitarra. Y más que uno que en teoría, mejorar el volumen. Yo no sé hasta qué punto, es la primera vez que lo veo. Mejora, lo probé el otro día, pero no me pareció... Bueno, ves aquí tengo que apuntar mi guitarra. También te pregunta qué pasta estás utilizando. Está bien, es una función curiosa. Para quien quiera usarla, oye, genial. Pedales, siempre te viene con estos dos, que es un Tube Screamer de toda la vida, un Overdrive. Y un Gate, un Noise Gate. Esto es por si tenéis mucho ruido de tierra en la guitarra o cuando tenéis mucha ganancia. Podéis activarlo para que te quite toda la mierda de encima. Y esto pues para darle un poquito de chicha. Si quieres darle un poco de chicha, ya sabes. En este caso, voy a tocar en Clean, ¿vale? Como digo, he puesto este amplificador. Es una suite, es decir, digamos que viene todo en uno. Incluyendo, por ejemplo, un montón de amplificadores, ¿vale? Yo si clico aquí, bueno, con el botón derecho. ¿Veis? Se ven un montón de amplificadores. Estos son los de baja ganancia. La cosa es que, como te digo, esto es de pago realmente. Incluso el básico está gratis durante un tiempo. En abril, diría. Luego será de pago. Otros metodos de conseguirlo. Yo no voy a entrar ahí. Pero ya sabéis que Jack Sparrow está ahí. Y que siempre hay opciones. Aquí están, por ejemplo, los amplificadores de baja ganancia, que sería para limpio. Scrunch. Hay un montón. Tú aquí simplemente, por ejemplo, yo. Me voy aquí a Globo Game. Quiero uno limpio. Tengo uno de ellas. Bueno. Clicas doble. Te lo cambia, ¿ves? ¿Quieres volver al de antes? Que tenía el... Este de aquí, por ejemplo. Fácil. Replace. Luego tenéis. Heavy gain. Acoustic. Bass. Para ahí y para bajos. Tienes aquí bastante más. Está bastante bien. A mí la interfaz no me convence mucho. Pero una vez te acostumbras, realmente como todo, tienes que acostumbrarte. Tiene muchas opciones. Eso está genial. Luego, aparte. Tú tienes aquí arriba. Presets. Por sí. Yo, personalmente, prefiero hacerme los presets personalizados, como los tengo aquí, digamos. Pero tienes un montón de opciones. Bueno, estas están bloqueadas, pero si pagarás el completo los tendrías todos. ¿Vale? Que te vienen, digamos, con una pedal board, un amplificador y una pantalla y ya todo, digamos, cocinado. Para quien no quiera trabajar en ello. Bueno. Es una alternativa. Yo diría, prefiero hacérmelo yo. Pero bueno. Que... Si está la opción, siempre mejor que el que no esté. Y luego aquí abajo, pues... Presets tuyos. Yo tengo uno de alta ganancia y otro de limpio. ¿Vale? Dejo el clean. Aquí también puedes cambiar la pantalla. Tienes desde un solo altavoz, uno por 18, uno por 12, ¿vale? Diferentes. Hasta... Todos estos. Tengo... Porque estoy viendo incluso en el base hay bastantes opciones. No sé qué hay en otros. Un acústico. Luz. Bien, pues está bastante bien esto, ¿eh? Yo normalmente suelo poner 4 por 12. Celestial. Lo que tenía antes puesto. Cosa que me gusta también. Esto también... No quería hacer comparaciones con la Amplitude, pero también lo tiene la Amplitude. Que parece imprescindible en este tipo de switch, digamos, de todo en uno. Y es el poder mover el micrófono. En la vida real, cuando tú tienes la pantalla, tu 4 por 12, en función de donde pones el micrófono, el sonido va a cambiar. Y esto aquí también pasa. Entonces, por ejemplo, aquí pone micrófono 1 y micrófono 2. El micrófono 2 está desactivado. Puedes seleccionar hasta 4 aquí, por lo que estoy viendo. El SM57 es archiconocido por todos. Aquí estás en un solo altavoz, digamos, ¿vale? Tú puedes, si quieres, moverte más para abajo. Por ejemplo, aquí arrastras y te puedes mover el altavoz de aquí. Y puedes seleccionar en qué parte estás, ¿no? Por ejemplo, en el centro, el lado. Vamos a poner aquí uno en el lado. Y activar uno para clean, aquí en el centro, por ejemplo. Pero, me lo vas a poner... Perdón, ¿eh? Ahí. Vale, por ejemplo, ¿eh? Eso está muy bien. Porque tú puedes experimentar tanto en clean como en distorsión, en overdrive, lo que tú quieras. Y puedes ir viendo, ¿vale? Como suena, ¿no? En función de la distancia en la que pones el micrófono, donde lo colocas. Está muy bien esto. A mí me gusta mucho porque te permite, bueno, ser creativo, digamos. O buscar un sonido que te guste más o que te guste menos. ¿Qué más? Bueno, esto lo voy a desactivar. Lo mismo para las pedal boards, ¿vale? Tienes aquí los gates con... Uy, perdón. No hay gates, compresores, pitch filters, boost, drive, distortion. Tienes un montón de pedazos. Yo te digo, aquí yo los tengo desbloqueados porque es la versión básica, digamos. Pero bueno, que tienes un montón, ¿eh? Desde luego, aquí... No sé si incluso tiene más que la amplitud, ¿eh? Pero ya ves que tienes un montón. Luego tienes las noise gate, noise reduction, noise filter, noise gate. La básica es la noise gate. Esto, por ejemplo, usa el 2 si lo necesitáis. No abuséis porque puede cambiarte el sonido final. Vale, al fin y al cabo está modificando la entrada. Yo, por ejemplo, cuando es alta ganancia sí que lo uso. Porque a veces tengo mucho ruido de fondo. Luego lo veréis. Y corta un poco. Este me parece un poco agresivo. Pero bueno, tocando los knobs, lo puedes poner a tu gusto sin problema. Y lo de siempre. Tú clicas aquí, como en muchos otros switches de este estilo, como amplitud, y tenéis lo típico de tus knobs. Tu ganancia, el bass, treble, needle, presence y master. Muy sencillo. La verdad, cuando te acostumbras, es una interfaz bastante... Bastante más amigable de lo que al principio puede parecer. Yo ya os digo, no quiero hacer comparaciones, pero estoy muy acostumbrado a la amplitud. Así que al principio se me hizo un poco uff, esto no me termina de convencer. Pero bueno, es como todo acostumbrarse. Ahora cogemos la guitarra y vamos. Bueno, ahora ya estamos con la guitarra. Vamos a hacer dos demostraciones. Bueno, tres demostraciones. Una en limpio, una con overdrive y otra con distorsión. Como el OBS no me está cogiendo bien el Cubase, lo que voy a hacer es hacer grabaciones y portarlas luego al Vegas. Debería escucharse perfectamente. Y bueno, vamos allá. A ver qué tal suena. Vamos aquí al Cubase. ¡Gracias! 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 Ahora pasaremos a probar con overdrive. Vamos a ver... Aquí vamos a ver el ISFX2. Le subimos un poco. Le subimos un poco aquí también la ganancia. Vamos a ver... espérate la 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 y ahora vamos con la distorsión que se escuche por favor la 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 me ayudará mucho y ¡hasta otra!